Mientras termino tu tema se me terminan los vasos y algún oyente analiza estos temazos que no vas a escuchar pero suelto por si acaso y borraré cuando me canse de pisar en falso otro descarte desde la primera rima porque hablo de ti y no te mereces una mierda que distintas resultaron nuestras vidas yo queriendo ser suicida y vos aferrándote a ella ahora sonrío más que antes sin ser feliz me gusta burlarme de mi mismo ante un problema sin salida solo me queda reír y esperar a que el tiempo termine el ciclo no he intentado algo distinto y acabado resignado hablando mierda sobre un ritmo diciendo que no la necesito y quemando esas canciones en que me miento a mi mismo ¿Cuál no? ¡Suscríbete al canal!